bien que siempre me preguntan cómo hacemos para conservar un poquito mejor la carne quiero mostrarles este vacío lo puse en la heladera con una bolsita mediana acá no tapó la bolsita sí y miren la diferencia a donde tapó la bolsa ven que es notorio esto seca si no está embolsado o la carne no está entera se seca si le da el ventilador más el frío en cambio acá no quedó muy pero muy muy fresquito lo mismo pasó ayer con este cuadril este cuadril ayer lo limpie para el mostrador porque pensé que ya lo vendía y bueno y hice lo mismo le puse una bolsita y miren cómo quedó súper fresquito bien esto no es no descubrimos la pólvora pero es una forma que ya usan otros es embolsarlo o ponerle film o resin y para que para que cuando le dé el frío pero que no lo queme entienden ni el ventilador ni el frío para que no pase esto para que no haya esta diferencia entre una parte y otra entonces una bolsa completita y nos eliminó y nos eliminamos la posibilidad de que la carne quede quemada y menos gustosa hay muchos carniceros que me preguntan sobre ese tema sobre todo ahora que viene el verano entonces embolsamos tapamos bien y ponemos un lugar donde dé frío sin importarnos si se va a quemar o no por el ventilador porque de esta forma una película de una bolsita o un film o un papel fin simplemente nos van a dejar la carne mucho más fresca más linda y sin esto sin esta diferencia ven acá parece que fuera la manga de una manga un brazo que está quemado por el sol y acá cubierto por la remera lo mismo lo mismo pasa con la carne eso quería invitarles a que estén haciendo incorporando sus carnicerías y todo lo que está viendo el vídeo abajo le voy a dejar el link para que ya se preinscriban en el curso de conmar que está realmente muy bueno y donde buscas a productora uso toda la carne del asador y está saliendo ya prácticamente está subido todo a conmar para que vos puedas disfrutar de ese curso recordar que si te preinscribís vas a tener 20 dólares de descuentos en vez de 70 lo va a terminar pagando al curso 50 dólares dios los bendiga un abrazo grande para todos